Y quiero contarte una historia que está en el libro de Génesis En el capítulo número 49, voy a leer del versículo número 5 Te voy a poner en contexto la historia Hay un hombre que se llama Jacob, que es el nieto de Abraham Para contarte que Abraham lo conocemos como el padre de la fe Porque el Señor lo llamó a Abraham y le dio una promesa Y le dijo que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra Lo que el Señor le está diciendo de tu simiente, de tu linaje Va a venir el Salvador del mundo, entre otras cosas Su nieto, Jacob ya es un hombre muy mayor Un hombre que ha visto la mano de Dios, se ha equivocado un montón de veces Ha hecho algunas cosas malas Pero es un hombre que tiene cargo de una promesa de Dios sobre su vida Y quiere impartirle a sus hijos una palabra de bendición para el comienzo Decir conmigo una palabra de bendición Una palabra de bendición En la antigüedad, y también lo es ahora Pero en la antigüedad también tenía un valor legal La bendición paternal era muy importante Era muy importante Y Jacob era un hombre que no solamente era uno de los hombres más ricos de la tierra Por lo cual en la herencia también había intereses económicos Sino que cargaba la promesa del Señor nada más ni nada menos que sobre él Y él tenía que bendecir a sus hijos Todos sabían de antemano Todos sabían de antemano que el mayor, el primogénito Sobre el cual tendría que legalmente recaer la bendición Había cometido un acto que lo descalificaba Entonces se abría la expectativa sobre quién iba a caer la bendición Y ahí entran en la historia dos hermanos Que es el segundo y el tercero Llamados Simeón y Leví Simeón y Leví tenían particularidades muy comunes Tenían casi la misma edad Y eran dos personas que acostumbraban a andar juntos Dos personas que habían cometido también sus errores Te cuento bien rápido una historia Hace un tiempo atrás de esa situación Ellas tienen una hermana llamada Dina Que unos hombres la toman prisionera La violan Pero el hombre que la había raptado Se quiere componer la relación Hace un pacto con el padre De casarse con ella Y sus hermanos Violentan el pacto del padre Van y matan a toda la gente del pueblo A traición Matan inclusive sus animales Llevan prisioneros las mujeres Y le dijo una cosa tremenda Pero un hombre es muy impetuoso Entonces le toca la palabra bendición El hombre ya está muy viejito Está a punto de morir Y los llama a sus hijos Y le dice Le voy a contar lo que va a pasar en el futuro Y él va a proclamar la bendición Cuando le toca la bendición Cuando le toca la bendición al mayor Lo bendice en cierta manera Porque lo bendice Pero no le da la bendición La promigenitura Ahí está Bueno, por ahí fue Y cuando llega el segundo Y el tercero Y le dice Acá llegan los que entraron En la historia Tienen la oportunidad histórica De quedar para siempre Y el Papa Le da esta bendición Entre comillas Esta bendición le da Mirá Simeón y Levi Son hermanos La nueva traducción viviente dice Simeón y Levi Son tal para cual Viste cuando uno dice Son tal para cual Jamás es nada bueno Siempre es todo malo Vos sos tal para cual Simeón y Levi Son hermanos Armas de iniquidad Son sus armas Versículo número 6 Por favor En su consejo No entre mi alma Ni mi espíritu Se junten su compañía Porque en su furor Mataron hombres Y en su temeridad Desjarretaron toros Versículo número 7 Maldito su furor Que fue fiero Hasta ahí muy linda la promesa ¿No? Eso es lo que le deja El Papa de herencia Divino el Padre ¿No? Porque uno tiene que afrontar La vida Y su ira que fue dura Y esta es la promesa Que les deja Sus dos hijos Esta es la promesa Y lo que le deja El Papa antes de morirse El Papa que le tiene que dar Una bendición Esta es la promesa Esta es la bendición Que les deja Yo los apartaré En Jacob Y los esparciré En Israel O sea Yo los voy a apartar En sus hermanos Y van a ser dispersos En el país Que les voy a dar Vos vamos a pensar ¿Cómo sigue una vida A partir de un momento así? ¿Cómo nosotros Continuamos después De cosas De sentencias Sobre nuestra vida Contextos Familiares Adversos Pueden marcar Nuestra vida También Puede ser Palabra de juicio Y condenación O también Nuestros propios Errores ¿Cómo yo puedo Caminar Para adelante Cuando ya creo Que un error Del pasado ¿Cómo puedo Caminar Para adelante Cuando mi Contexto familiar No es favorable? ¿Cómo yo puedo Caminar Hacia adelante Si hay una Una sentencia Sobre mi vida? ¿Cómo yo puedo Proclamar Una palabra Bendición Sobrecida Si ya está escrito? Simeón y Levi Yo me imagino Los hermanos La cara De sus hermanos La dejaron pasar La dejaron pasar Desaprovecharon La oportunidad De su vida Todo lo que sigue Todo lo que sigue Es un momento Que no Parece que no va a importar En la película Porque el momento Ya pasó Ya le pasó La oportunidad De la vida No tiene más sentido Seguir luchando O esta es Mi destino Va a ser este Ser esparcido Y ser disminuido Y vos sabés Que en la Esta palabra Se cumple Se cumple Tanto en Simeón Y se cumple Tanto en Levi Pero se cumplen De una manera Diferente Y es lo que Te quiero hablar En esta noche De lo que te pasa De lo que te han dicho De donde venís Aún de errores Que has cometido En el pasado Vos podés Vos podés edificar Un futuro De bendición Bendito sea Dios Un futuro grande A partir De un De un error Una misma palabra Las mismas posibilidades Pero dos resultados Distintos Y si Hay gente que tenía Las mismas posibilidades En la vida Era ellos dos Tenían la misma Posibilidad económica Vivían en el mismo lugar Tenían casi La misma edad Si me hablan Era un poquito Más grande Que Levi Sin embargo Se tomaron De esa palabra De una manera Diferente Y uno puede reaccionar Frente a las cosas Que le pasan De una manera Diferente Las cosas Que nos pasan O las cosas Que nos marcan Uno puede hacer Dos cosas Puede rendirse O puede creer Que todavía Hay algo grande De parte de Dios Para nuestra vida Todavía hay algo grande Mis limitaciones Mi contexto familiar ¿De dónde vengo? ¿Cómo yo voy a poder ir Más allá Si mi familia Está marcada Mis posibilidades Yo no puedo estudiar Yo no puedo hacer esto Yo no puedo hacer lo otro ¿Cómo yo voy a poder Superar Un fracaso? Un fracaso Porque dejé la carrera Me encuentro Que ya tengo cierta edad Y qué voy a hacer Con mi futuro Ya está Mi tiempo pasó Ya erré Quizás estuve relacionado En una forma sentimental Con la persona incorrecta Y ya pasó Y ya pasó La etapa en mi vida O sea Ahora qué me espera Qué es el futuro Pastor ya no me voy a casar Ya he desperdiciado Mi vida ¿Cuántos años tenés? 21 Pero Cuando a uno le pasa Cuando a uno le pasa Uno lo siente Que es así Uno lo siente Que es así Porque cuando a uno le pasa No hay mayor problema Que el que le pasa a uno Uno puede contar Y hablar Y lo peor que te pueden decir Cuando decís Eso que te pasa Es una pavada Porque te pasa a vos No le pasa al otro Y uno solamente entiende Por lo que está pasando Entonces ¿Qué hacemos Cuando está marcado Una vida Marcada de esta manera? Simeón y Levi Son tal para cual Vos sos tal para cual Tu futuro es este Y vos sos así Y no va a cambiar Y es que nosotros Nos creemos Eso en nuestra vida Decimos Yo voy a ser así Y no voy a cambiar Complejos Cosas que Que nos marcan En nuestra vida Situaciones por las que pasamos Imposibilidades O también Oportunidades Desperdiciadas Y a mí me llama la atención Cuando Hacemos consejería Consejería pastoral Muchas veces Cuando uno trata Con hermanos Que vuelven Al camino del Señor Diciendo Estoy cosechando Lo que sembré Ahora Ese cosechar Lo que sembró Es cierto Y es un principio Que no puede ser Eludido De que uno cosecha Lo que siembra Si uno siembra mal Va a cosechar Mal, ¿verdad? Pero Una cosa Es cosechar mal Y otra Creer Que uno está pagando O purgando Por un pecado Y la gente dice Esta es la cruz Que me toca llevar Por donde vengo Por lo que hicieron Por lo que me hicieron O por lo que hice Este es lo que yo tengo que llevar Y eso es muy diferente Una cosa Es cosechar Lo que uno ha sembrado Porque Es evidente Que Si yo hago las cosas mal Después no me va a ir Bien Pero otra cosa Es muy distinta Entregarse Diciendo Yo de alguna manera Estoy compensando A Dios Por lo que estoy viviendo Y quiero darte Una noticia No sé si te enteraste Pero no hay nada Que nosotros Podamos hacer O pasar Que a nosotros Nos iguale con Dios Dios solamente Es un Dios de gracia Dios da el perdón Dios es un Dios De restauración Dios es un Dios Que da segunda oportunidad Dios es un especialista En buscar gente Que no estaba En los planes de nadie Traerle un lugar Protagonista Bendito sea el Señor Yo por ejemplo En mi casa Yo tengo la particularidad De crear En mi casa Muy particular Siempre había mucha gente Mucha gente En casa Gente que no conocíamos Y que venían A vivir a casa Una o dos semanas Antes no había No había internet Entonces uno No conocía Tanto a la gente Venían Y cada vez Y mucha La gran mayoría Fue gente de bendición Pero por ahí Caía acá Loco A vivir a casa Un tiempo Conocíamos Y ahora la iglesia Es grande Pero en ese momento Los invita Iban a dormir Todos en mi casa Y yo te sabía Cuando había un invitado Tenía que dejar la pieza La habitación Y me iba a dormir En la pieza De mis hermanas Porque tenía que dejar La habitación Y me acuerdo Que una oportunidad Yo venía pasando Y había uno De estos personajes Que había venido Y dice Mi papá Le dice Juancito Es un hombre de Dios Dios lo va a usar Esa cosa dice El pastor Carlos Era chiquito Y dice Me mire Me dice Si Dios usa A los vil Y a los despreciados De este mundo Que bueno Pero Ese versículo Se refiere Que es verdad Que lo que Nadie tiene en cuenta Dios lo tiene en cuenta Dios es un Dios Que le encanta Romper la historia Dios es un Dios Que tiene un sentido Del humor Cuando uno se cree Que todo está Terminado Que todo es cuadradito Que así va a ser Está bien el Señor Y se encarga Y el abre camino Donde no había camino Y sendero En el desierto Y donde parece Que no va a pasar nada Dios algo grande hace Así que si crees Que las cosas Tu vida va a ser así Estás condenado Quiero decirte Que el Señor Que el Señor Que el Señor te quiere Bendecir Como no te imaginaste Nunca antes Y Dios te quiere abrir Un nuevo camino Y una nueva etapa Para tu vida Puede ser posible La palabra se cumplió La palabra se cumplió Simeón Se constituyó En una En una En una tribu Que después Vendría a ser Como una especie De provincia Del país De Israel Y Simeón Tiene la particularidad No sé si conocés La historia Bíblica Pero Israel Estuvo cautivo En Egipto Cuando ellos salen De la mano De Moisés Al desierto La tribu De Simeón Es la más Numerosa De todas Hay un censo Y censan A los hombres Y la más Numerosa Es la tribu De Simeón Y durante esos Cuarenta años En el desierto Inexplicablemente O mejor dicho Hay explicación No solo que no se multiplican Sino que En esos cuarenta años Esa tribu Pasa a tener La mitad De gente Es disminuida A tal Punto A tal punto Es disminuida Que cuando Moisés Repitiendo A Jacob Va a proclamar Una bendición Por las tribus De Israel A Simeón No lo nombra O lo nombra Indirectamente Lo nombra Indirectamente Las bendiciones Y el territorio Que se le da A Simeón A causa Que fueron Tan disminuidos Y que fueron Y que se cumplió La palabra Fue dentro Del territorio De Judá O sea La bendición Para Simeón Fue adentro De Judá Y su territorio Fue un territorio Desértico Era el peor Del territorio Le tocó Esa porción A ellos Porque fueron Disminuidos Entonces se cumplió La palabra Se cumplió La palabra Entonces dice ¿Cómo uno puede Progresar Cuando tiene Una sentencia Sobre su vida Cuando está Condicionado? Imagínense Los hijos De Simeón ¿Cómo arrancar Si su destino Era ser disperso Entre sus primos? ¿Cómo vamos A progresar? Y muchas veces Nos pasan cosas En nuestra vida Que decimos Bueno ya está Y hasta a veces Nos damos Nos damos El lujo De decir Ya está Es todo lo que Dios tiene Para mi vida Yo soy así Es lo que Yo tengo Y yo voy a caminar En esto Y yo voy a hacer La mía Porque total No me tuvo en cuenta El pastor Viene la iglesia Pasó esto Pasó lo otro O yo me equivoqué Y mi oportunidad Pasó Sin embargo Levi fue distinto Y ya lo vamos a ver Sin embargo Levi fue distinto Levi Ustedes Nosotros Los que tenemos Digamos Cultura de iglesia Nosotros Hablamos de los Levita ¿Verdad? ¿Cuántos saben Lo que quiere decir Que Levita? Realmente usamos A los sacerdotes ¿Verdad? Yo conozco Varios Levita Levita en el trabajo Levita en la oración Levita en el compromiso No, pero Levita Era los hijos de Levi Que fueron los sacerdotes Esa tribu En particular Fue la encargada Del sacerdocio Y la promesa De ello Se cumplió Pero de otra manera Quiero también Meter Otro hombre En la historia Primera de Crónicas Capítulo 4 Versículo 9 y 10 El libro de Crónicas En el capítulo 4 El primer libro de Crónicas Es un Es un capítulo Medio aburrido Para él Porque habla Todo de una genealogía Todo de un nombre Un montonazo de nombres Pero entre medio De eso Hay una historia Escondida Dice así La palabra del Señor Hubo un hombre Que se llamó Javes Dice que fue Más ilustre O en otra versión Dice que tuvo Más honor Fue más honorable Que sus hermanos Al cual su madre Lo llamó Javes Diciendo Por cuanto Lo di A luz En dolor Le puso Javes Que quiere decir Tristeza Amargura Porque nació En dolor Algunos creen Que fue Porque el parto De la mujer Fue doloroso Pero si Estudiando un poquito Parece ser Que Javes Nació en un Contexto familiar Muy adverso Porque le pide Al Señor De que aumente Su heredad Y se cree De que el papá De Javes Había perdido Su herencia Había perdido Su herencia O había muerto No sabemos Lo que pasó Pero nace En un momento Muy triste Quizás Se había ido Abandonado Sus hijos Historia Que se repite Que se repite Un montón Y ahí nace Javes Javes Nadie le preguntó Si quería nacer ahí Si era el tiempo Él nace Y la mamá Viviendo una circunstancia Capaz que Hasta una boca Más para alimentar Era mucho Para esa mujer Y tal cual Como la palabra A veces nos marca En la cual nacemos Porque hay palabras Que nos marcan Hay cosas que nos marcan Hay recuerdos Cosas que nos pasan Que nos marcan Cosas buenas Y también las cosas malas A veces nos marcan Y a Javes Lo marcaron Diciendo Vos sos dolor Vos sos dolor Javes fue engendrado En dolor Pero Javes Tuvo una particularidad Javes se quiso Se rebeló En el buen sentido Contra eso Y él le clamó Al Señor Y le pidió Tres cosas Dice que invocó Javes Al Dios de Israel Diciendo Oh Si me dieras Bendición Y ensancharas Mi territorio Y tu mano Estuviera conmigo Y me libraras Del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios Lo Que pidió Me encanta Como empieza La oración De Javes Diciendo Oh Ese oh Esas dos palabritas En la original Que en otra versión Es transmitido Como hay Habla de una De una convicción Habla de De cuando uno Clama Internamente Es decir Oh Dios Está hablando De su alma De lo profundo De su corazón Clamándole al Señor Pues sabe una cosa Yo quiero que me levantes Tu mano al cielo Cuando nosotros Le clamamos al Señor Con convicción Cuando nosotros Le pedimos cosas Al Señor Con fe Las cosas Suceden Cuando le clamamos Al Señor Las cosas suceden Uno se tiene que pedir Con fe Al Señor Señor no da Por lástima El Señor da Cuando uno tiene fe Y este hombre Se cansó De que todos Le hicieran dolor Quizá hasta Su sola presencia Era un recordatorio A su madre A sus hermanos De algo malo Que había pasado Y en un contexto Adverso Parece que Que en una pobreza Absoluta Este hombre Clama Y dice Ay Dios Ay Dios Si me bendijeras El clama De lo profundo Y busca La bendición De Dios La bendición De Dios Y quiero decirte Una cosa Bendición Revoca Maldición Bendición Revoca Maldición Así que Todas las cosas Que nos pueden Haber pasado A un error En nuestro Cosas que no han marcado Son revocadas Mediante la bendición Del Señor Dios es un Dios De misericordia Y de amor Claro que La paga del pecado Es la muerte Pero la dadiva De Dios Es vida Cuando uno se vuelve Al Señor Y dice Estoy cansado Señor De que me pasen cosas Me acuerdo Siempre me quedó grabado Un testimonio Que pasó Un chico A dar un sábado Que dijo Yo estaba cansado De perder Y esa es una actitud Uno se tiene que cansar A veces de perder Se tiene que cansar De Cansar de De cosas Que pasan Si Por qué Me tiene que ir mal Por qué Mi familia Por qué Yo voy a fracasar Como se fracasó En mi familia Por qué Voy a tener que ser Como Simeón Que se conformó Con la palabra Que le dieron Yo puedo cortar Yo puedo cortar Con un destino Que quizás Otro Me quieren adjudicar No es para mí No lo quiero Dolor Nada Yo quiero ser Conocido Por otra Cosa Yo quiero ser Conocido Por otra Cosa Así que le pidió Al Señor Y él le pidió Una extensión De su territorio Así conmigo Expansión Y eso es Es la llama Que tiene que arder En nuestro corazón Porque Dios Le puso eso Al ser humano En el corazón Cuando lo creó El Señor Le dijo Frutificate Le dijo El primer hombre Y es lo que Nosotros tenemos Adentro Cuando nosotros No tenemos fruto En nuestra vida Nos sentimos mal Porque no tenemos fruto Por eso nuestra vida Tiene que tener Un propósito Un destino Un lugar Donde llegar Dijo Extiende Señor Ensancha Mi territorio ¿Cuánto alguien Me decía el Señor Ensancha Mi territorio Ensancha Mi territorio ¿Qué quiere decir El territorio? Que extienda Mis fronteras Mis límites Que podamos Deshacer Las cosas Que nos limitan Que nos marginan O aún Que nos pueden Estar atando Señor Quiero Más De ti Señor Esto es lo que Nos me dijeron Que está marcado Que ha pasado Aún errores Que han pasado Errores Que han cometido Cosas Que han limitado Mi vida Quiero que se corten Señor Extiende Mi territorio Extiende Yo creo que Te vayas con esta palabra Que te podés Extender Que te podés Expandir Que te podés Alcanzar Mayores cosas En el Señor Siempre Que uno vaya Con la convicción Al Señor Y le pida Javier Era alguien Que no tenía Nada para ganar Para perder Tenía todo Para ganar Porque Mira Una cosa mala Uno la puede Transformar De la mano De la mano El Señor La puede Transformar En algo Bueno Una mala Circunstancia En el Señor Puede ser Una oportunidad Y la Biblia Habla de eso Y la Biblia Habla de eso Muchas veces Encuentra Un pastor Abandonado Sin propósito Llamado Moisés Pero que en su interior Había un príncipe Y lo levanta Como un Como un gobernante Encuentra Un muchachito Cuidando Unas ovejas Una pobre Oveja Ignorado Por sus hermanos Y lo convierte En un rey Porque Dios Saca a la gente Del pozo Dios A la gente Que le crea A él El Señor La levanta El Señor La lleva Un nuevo tiempo Y otra cosa Que le pidió A él La presencia De la mano De Dios Le dijo Si tu mano Estuviera conmigo Y me librarías Del mal Quiero pedirte De nuevo Que levantes Tu mano Al cielo La mano Del Señor Está sobre tu vida El Señor Te guarda El Señor Te cuida Ninguna arma Forjada Nada que sea Declarado Sobre tu vida Toda palabra De maldición La mano Del Señor Está sobre tu vida Ningún mal Te alcanza Bendito sea El Señor Jesús Y él le pide Estas cuatro cosas Al Señor Su bendición Se lo pide Del profundo Del alma Le pide Que extienda Su territorio Que las limitaciones Del pasado Que culpa Tiene De los errores De los otros Y si aún Si te equivocaste Vamos a comenzar Simeón Simeón y le vi El mismo destino Aparentemente La misma palabra Y uno lo ve Muchas veces Lo vemos en la iglesia Como hay gente Que viene En las mismas condiciones Y otros salen adelante Algunos adelante Y otros no Inclusive Hay gente Que uno ve Con las situaciones Que vienen Y uno Dice Bueno Señor Tenés misericordia Y parece Que el que No tiene menos posibilidades Termina saliendo adelante Porque Dios Lo bendice Y hay gente Que tiene más posibilidades En la vida Y no Y no Alcanzan El propósito Que tienen Para su vida Así que Le vi Para la palabra Para vos Sabés No se te ocurra Revelarte Le vi Le vi Tu promesa Es que te vas A ser limitado Quiero pedirle Por favor Que pasen los músicos Vas a ser limitado Le vi Le vi Tu futuro es este Vas a ser Tu futuro ¿Cuál es? Ser esparcido Tu futuro es este Esta es la palabra Que tenés para vos Vas a ser esparcido Y sabe una cosa Cuando salieron Al desierto La tribu de Le vi Era de las menos Numerosas Pero en el desierto Pero en el desierto Le vi Se hizo fuerte En el desierto En la falta De oportunidad Le vi Se hizo fuerte Y los hijos De ese hombre Dijeron Nosotros vamos A servir a Dios Nosotros vamos A romper Y vamos a cortar Con la historia Nosotros vamos A ser diferentes Y la misma palabra Que para Simeón Fue maldición Para Le vi Fue una bendición Porque Le vi También fue Disperso En Israel Pero fue Disperso De otra manera Fueron elegidos Como los sacerdotes Y a ellos No se le asignó Un territorio En específico En el país Sino que se le dieron Muchas ciudades Muchas ciudades Se le dieron En todo el territorio Y ministraban A Dios Y se cumplió La palabra Se cumplió La palabra Para los dos Fue un disperso Pero de distintas maneras Uno para maldición Y otro para bendición Lo que ha sido preparado Para maldición Para tu vida Aún Cosas que nosotros Hemos hecho Decir esto No marcado Para siempre Tomado La mano De Dios El Señor Lo vuelve En bendición De la tierra De ellos No tendrás Heredad Ni entre ellos Tendrás Parte Le estaba hablando A los levitas Sino que yo soy Tu parte Y tu heredad Yo el Señor Soy tu heredad En medio De ellos Versículo que sigue Dice Y es aquí Que yo he dado A los hijos de Levi Todos los diezmos En Israel Por heredad Por su ministerio Por cuantos ellos Siguen En el ministerio Del tabernáculo De la reunión Quiero pedirte Que te pongas de pie Lo mismo que puede ser De maldición Para tu vida Puede ser De bendición Lo mismo En la misma circunstancia Para uno Maldición Para otro Fue bendición Maldición 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 Maldición